La comadre sabe de los errores para el vídeo. Va a ser una lista rara. ¿Viste que la comadre se hizo un tatuaje aquí en el brazo? ¿Puede el tatuaje de él? No importa el tatuaje. No pegue antes, muestre el tatuaje comadre en el vídeo. ¡Muestre! ¡Muestre los brazos! ¡Miren lo que son los brazos de la comadre! Estuve trabajando toda la semana, el mes, el año para tenerlo. Comadre, miren lo que es esto. Ese me lo hizo el rubio. Se hizo un alambre de púa la comadre ahí para darle más... ¿Te da miedo el tatuaje? ¿Te produce algo? No, a esta altura me da miedo. ¿Ya no te tiene miedo comadre? Te tatuaste al cuete, digamos, ¿no? Esta pelea te la voy a dedicar, vos tigresas. Vos te voy a dar vueltas. A mi mamá la tigresa. A mi mamá la tigresa. Bueno, ahí está. Se viene... Dos rounds de dos por uno, señoras y señores. Ingresa al ring. La representante de Yuto, la comadreja. ¡Bravo! En el rincón rojo, campeona... ¡Pesala! 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 ¡Pesala que han abajado! Ahí está... ¡Muy a oficiarles! ¡Voy a oficiarles! ¡De árbitro! ¡Chica! Comadre, denuncia o dime la garganta. Bueno, chicas, les pido por favor. ¿Cómo no? El árbitro del museo no usa silbato. No, no usa. Se espera limpio. Ya saben. Me da atención, comadre. Comadre, no vale beso. Me da atención. Vamos a perder. Es que no ponete. No queala, no queala. Concentrate. Comienza la pelea. Dos rounds y dos por dos. Comienza la pelea. Ahí está. Vamos, comadre. Ataque, ataque. Comienza la pelea. La comadre que la pide. Ataque, ataque. Tiene, tiene. La comadre que cierra la guardia. Cerrá las piernas, comadre. No, no. Round de estudio. Siempre el primer round de estudio. Cerrá las piernas, comadre. Cuidado. Por favor, te pido. Las piernas, comadre. El pedido. ¡Uy! Eso. Entró. Ahí está. Se apoya contra la cuerda. La fumita. Se resguarda la comadre. Tira con derecha. Cambió la guardia. No vale eso. No vale eso. No vale eso. La comadre está haciendo trampa. Lo único que pido. No le mueren los pelos. No le mueren los pelos. No le mueren los pelos. ¿Qué hayas a hacer? Quiro. Tiene un gancho. Pedido abajo. La fumita carabajal. Está todo comunicado. La comadre la mide. La fumita ya va a venir. Ahora sí. Va a sacar a la derecha su... Ahí tú veía venir, eh. Ahí no va a venir. Ahí no veo venir. Entró la izquierda. Entró la izquierda. Entró la izquierda. Levanta la guardia a tu madre. Levanta la guardia, comadre. Se cierra la fumita carabajal. La comadre está peleando mejor que la mesa anterior. Ahora si, entró, oye, golpe al plexo, viene el derechazo, ahí está, ahí está, ahí está, vamos por los puntos, vamos por los puntos, se viene terminando, 10, 9, 8, 7, se termina el round, 3, 2, a sus rincones, 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 para 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 simplemente, por Dios te pido, por Dios te pido, no quiero no queiarla, no quiero no queiarla, tome agua, tome agua, no tenemos agua en este rincón, le comience agua, ahí está, comadre, guarde la guardia, sangre quiero, por Dios.